¡Llegó tu final, Maestro! ¡Se acabó, Anakin! ¡La altura me da ventaja! ¡Tú eras el elegido! ¡Te odio! ¡Ahí está! ¡Aún está vivo! ¡Tenemos que salvar a los bebés! ¿Bebés? ¡Tiene mellizos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Separados! ¡Vivir deberían! ¡Ah! ¡Mi mujer y yo nos llevaremos a la niña! ¿Y qué hay del niño? ¡Ah, Tatooine! ¡Con su familia en riel! ¡Ah! 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 Esta buena este episodio, muy buena